Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues bueno, la computadora desde la que transmito hizo caput. Entonces, mientras la estamos reiniciando, que no es ninguna computadora nueva ni nada, pues estamos, gracias a Spartacus, estamos realizando el enlace vía Skype. Nick Ops dice que está en vivo en el recuento de boletas, cochina, bla, 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 pero bueno, sigue todavía este tuit, que no sabemos si realmente López Dóriga de repente desarrolló conciencia, no sabemos si de repente López Dóriga ya es un periodista, porque a las... ¿Qué hora fue más o menos? A las 8.41 pm, tuiteó, declaro, claude electoral, ya no puedo más, lo siento. Pero si realmente es él, es verdaderamente sorprendente, tranquilizante. Y bueno, el asunto es que bueno, vamos a seguir con lo que está en el santuario.org. Debaten en la permanente elección del domingo. No, debaten en la permanente la elección del domingo. Esto es por Víctor Ballinas. Compra de votos no se van a dejar pasar, coinciden el PRD y el PAN. En la tribuna permanente del debate pactado, el PRD sostuvo que aún no hay presidente electo del país. Por supuesto que no. Nada más hay presidente electo en la televisión, pero pues eso es una falacia. Legalmente no hay tal cosa. La demanda de contar voto por voto y de abrir los paquetes electorales está en la ley, en el artículo 225 del Código Federal de Procedimientos de Instituciones Federales. Ello no significa descalificar. Hay causales en la ley para que se abran los paquetes. Aunque, de todas maneras, todos sabemos que esto es un mugrero. Se enfrentan panistas, priistas y policías en Yucatán. Miembros de estos dos policías se enfrentaron esta tarde a las puertas de la sede municipal del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana en Ticimín, con saldo de varios lesionados. El conflicto suscitado a unas horas de que arranque el cómputo sobre los comicios concurrentes del domingo y estalló por un presunto, ¿cuál presunto? Un intento de robo de paquetería electoral como lo han venido haciendo el PRI a lo largo y ancho de la República. Según el programa de resultados electorales, que cerró en 97.61% de las actas computadas, el PRI a ventaja en la contienda por la alcaldía por 16.000 votos contra 15.000. Total, la porquería dentro de la porquería. Preguntan que si estoy fuera, sí, ya tuve que exiliarme, no lo quería hacer, pero me convencieron de una manera pues muy práctica. La amenaza la recibimos desde el día 2 y no le había querido hacer caso, pero pues creo que soy más útil respirando que 3 metros bajo tierra. Finalmente, los mártires se olvidan y no informan. Eso es algo importante. Resistencia civil pacífica contra Walmart en 2006. Tuiteros mexicanos han llamado a un nuevo boicot a las tiendas Soriana por el uso de sus tarjetas para comprar votos a favor del PRI. Otros sugieren llenar carritos con productos, formarse para pagar y luego irse, dejando el carrito en la fila. En 2006, la resistencia civil pacífica contra el fraude electoral del narcopresidente Felipe Calderón realizó acciones similares contra Walmart. Este es un video que está publicado en el santuario donde la UAR pues demuestra lo ocurrido en aquel entonces. En Puebla abrirán más de 3.000 paquetes electorales. Hay que recordar que el mismo Bartlett dice que hubo chanchullo. Qué irónico, ¿no? Yo creo que, y aquí es donde insisto, se demuestra que el chiste no es ser partidista sino congruente. Bartlett fue uno de los principales responsables de la imposición de 1988 y ahora se queja del fraude. Yo creo que puede hacer todo menos quejarse del fraude a menos que antes escribiera alguna carta, algún libro, algún tuit mínimo demostrando que, pues, él fue parte del fraude. Si expiara sus culpas, pues a lo mejor se la creemos. PRI interpuso queja por llamado a no vender el voto. ¿Cómo? A ver. Usuarios de Twitter revelaron que un representante de casilla del PRI interpuso una queja el 1 de julio por encontrarse afuera de una casilla un letrero pidiendo al electorado que no vendiera su voto. Ah, ok. El PRI se queja por un letrero que pedía que la gente no vendiera su voto. Increíble. Increíble. Y está la fotografía del acto. ¿Cómo es posible que el PRI se queje porque alguien está pidiendo que no se venda el voto? Es como que alguien se quejara. Es tan incongruente como que dijera el PRI. Oye, no, yo quiero matar gente. Y aquí hay un letrero que dice que no puedo matar gente. ¿Cómo es posible? O sea que el PRI no se debe de... O sea que para el PRI, mejor dicho, no se debe de inhibir la compra del voto. Al contrario, debe de ser alentada. Hubo robo de actas de casilla. Otra evidencia del fraude electoral de la imposición de la televisión en la elección del primero de julio. Estas son las imágenes de la sábana de la casilla 4273 contigua de la delegación Benito Juárez de la Ciudad de México. En la casilla gana López Obrador con 201 votos contra 129 de Peña Nieto. Sin embargo, en el corrupto, fallido y mentiroso programa de resultados electorales preliminares, malamente conocido como PREP, esta casilla no aparece porque dicen que no hubo acta de escrutinio y cómputo, a pesar de que la sábana sí existe. No, no, no aparece, no participó. En el PREP dice literal sin acta y está la imagen que todavía puede ser consultada. Así, ¿cómo pueden saber si el paquete fue alterado? No, afortunadamente quedó la evidencia de la sábana. Reportes como este hay múltiples, por lo cual reiteramos, ¿cómo pudo el IFE y el gobierno federal decir que las elecciones fueron limpias y apegadas a la ley? Si hay incontables, miles y miles y miles de pruebas de que esto no fue por ningún motivo una elección, fue una vergüenza, fue una imposición televisiva. Les suplico a Esparta que me diga cómo vamos de tiempo, que no quiero pasarme. Ok, vamos a hacer una pausa, ¿qué te parece? Creo que llevamos como 10 minutos de este video para no... Ok, regresamos y salud.